Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la UAN, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio a la sociedad, pues para que todos tengamos la oportunidad de conocer mejor qué hacen nuestras profesores y profesores en el marco de la docencia, la investigación y la transferencia y divulgación del conocimiento. Y en ese compromiso de la Universidad Autónoma de Madrid, por dar respuesta a las preguntas que tiene la sociedad de una forma continua, llegamos a uno de los sectores más importantes al final del Producto Interior Bruto de España, como es el turismo. Y nos interesa mucho hablar de un tema tan importante como es al final la crisis del destino turístico cuando hay ciertos problemas. Ahora estamos hablando de la pandemia, pero vamos a hablar de otros problemas también muy importantes. Y para hablar de esa recuperación de esos destinos turísticos en crisis, hemos llamado a una de nuestras mejores especialistas, como es la profesora Sara Campo. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme y encantada de estar aquí. Muchísimas gracias a ti por estar hoy con nosotros en Conociendo la UAN y permite que brevemente te presente a la audiencia la doctora Sara Campo Martínez, es profesora e investigadora del Departamento de Financiación e Investigación Comercial de la Unidad de Docencia e Investigación de Marketing de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora del Grupo de Investigación de Marketing, Experiencia del Consumidor y Marca. Como hemos dicho, doctora, queremos hablar de la recuperación del destino turístico en crisis. ¿Nos podrías enmarcar de qué entendemos cuando hablamos de este tema? Sí, muchas gracias. Bueno, como has comentado, estamos dirigiendo un equipo de investigación centrado en experiencia del consumidor y marca, que es bastante general, pero una de las líneas en las que trabajamos es en el sector turístico y en concreto en la crisis y la recuperación de los destinos. Dentro del turismo, en el pasado han afectado diferentes tipos de crisis. Algunas, pues, atentados terroristas, es la más habitual, pero otras, como ahora está pasando con el COVID, sanitarias, bueno, todas ellas tienen un efecto directo muy fuerte sobre el turismo, que es difícil de recuperar y que en eso estamos trabajando, ¿no?, en cómo recuperar. Pues me gustaría que entráramos en ese detalle, en qué se hace desde la Universidad Autónoma de Madrid, justamente para dar soluciones y dar respuestas. ¿Qué línea de investigación, en el marco de lo que estábamos hablando, se hace desde vuestro grupo? Sí, hace algunos años estoy trabajando con un grupo de investigación internacional, universidades de Israel y de Turquía, y nos hemos centrado en ataques terroristas y cómo eso puede afectar, no solo al corto plazo, al turismo, que disminuye, sino cómo a largo plazo se genera un mayor riesgo percibido y cómo actuar para disminuir ese riesgo. A continuación, hemos seguido trabajando en esa línea y ha centrado un poco más en lo que está pasando ahora de la pandemia. Al final de estos proyectos, al final salen resultados y esos resultados, de alguna manera, se pueden aplicar en la sociedad. Si nos pusiéramos en el lado del ciudadano que está escuchando esta entrevista, ¿cómo le podrías decir que al final la utilidad de la ciencia que hacemos en nuestras facultades pueden llegar al final incluso a los ciudadanos? Sí, mira, nosotros en las investigaciones que hemos realizado, como os decía, hemos centrado en ataques terroristas, pero que también se pueden aplicar a otros tipos de crisis, como está pasando ahora con la pandemia, hemos hecho experimentación para ver cómo, a través de los mensajes de comunicación, se puede mitigar ese miedo, ese rechazo, ese riesgo percibido. Y tenemos mucho que hacer. Hemos comprobado cómo algunos tipos de mensaje, donde el consumidor se ve que está dentro del destino, pues puede disminuir ese riesgo percibido. Eso unido a algunas estrategias de gestión que pueden modificar el turismo tradicional que tenemos en España, más centrado en sol y playa o en grandes masificaciones, hacia un turismo alternativo donde el consumidor se sienta más protegido. Está hablando del riesgo percibido que siente con la COVID. Si algo tiene la investigación es siempre estar en el presente, pero también estar en el futuro. ¿Qué nuevos retos os planteáis en el futuro inmediato en vuestro grupo de investigación? En nuestro grupo de investigación nos gustaría ayudar a los gestores turísticos a ver cómo recuperar este sector, que en España tiene un alto porcentaje de Producto Interior Bruto y que da empleo a muchas personas. Nos gustaría poder ofrecerles guías de actuación en estrategias de comunicación, pero también en estrategias de gestión, para poder recuperar lo que el turismo es para nuestro país. Justamente has hablado al final de un cliente final, por decirlo de alguna manera. Si tuvieras que mandar un mensaje a organizaciones, a instituciones, a empresas que estuvieran viendo esta videoentrevista, ¿qué mensaje te gustaría dejarles sobre la utilidad al final de vuestras investigaciones le podrían causar a ellos? Y también, ¿cómo sería la colaboración con vosotros de alguna manera? A mí me gustaría que haya una concienciación de que el turismo es un área de investigación importante para nuestro país, que estamos haciendo muchas cosas y que, de hecho, dentro de los rankings, la Universidad Autónoma de Madrid está a un determinado nivel y el área de turismo de nuestra universidad está aún por encima de ese indicador. Estamos haciendo muchas cosas, estamos trabajando en muchas líneas y nos gustaría que desde el Gobierno se incentivara esa investigación de turismo que hubiera dentro de los proyectos nacionales, incluso de los proyectos europeos, un área específica para nuestra investigación. También estamos abiertos a cualquier colaboración con la empresa privada que nos ayude a seguir trabajando y a poder ofrecer esas guías, como os decía, de gestión para poder recuperar el turismo. Pues desde aquí hacemos un llamamiento a cualquier tipo de organización que quisiera colaborar con este grupo de investigación bien directamente y contactar con la doctora Campos o bien con la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid que estaremos encantados de montar esas primeras reuniones preliminares para que, de alguna manera, poder empezar a hablar y, a lo mejor, a futuro hacer proyectos de forma conjunta. Profesora, te dejo la última palabra para que cierres esta conversación como mejor tú consideres. Pues deciros que estamos a vuestro servicio, que nosotros seguimos aquí trabajando, y siempre trabajando para la sociedad y para las personas y que cualquier cosa que necesitéis no tenéis en contacto y estoy a vuestro servicio. Muchas gracias. Doctora Sara Campos Martínez, profesora e investigadora del Departamento de Financiación e Investigación Comercial de la Unidad de Docencia e Investigación de Marketing de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y coordinadora del Grupo de Marketing y Experiencia del Consumidor y Marca. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Conociendo la UAM, hablando de la recuperación del destino turístico en crisis. Muchas gracias, la verdad. A vosotros. Y a todos ustedes. Les espero en la próxima entrega de Conociendo la UAM. Hasta la próxima. Hasta la próxima.